Encontré en el tablet esta anotación que era para un post seguramente que agregará al blog Mujer y actitud responsable, pero lo voy a leer aquí. Así como está. En la era de la sexualidad alarmista. No le echaré la culpa al Estado controlador ni al capitalismo materialista. Estoy viendo a mi alrededor una multitud de personas comunes que invocan la difusión masiva de píldoras abortivas de emergencias, postando en las redes sociales listas de farmacias nacionales o internacionales complacientes que añadir a los números de bomberos y policías en nuestras agendas, con mucho miedo a no llegar a tiempo a ingerir un potente y costoso fármaco sin saber siquiera si hay un embarazo en curso. Embarazo que ya desde hace tiempo se trata indebidamente como una enfermedad, más o menos grave según si ha sido planeado o no. Es decir, negocio redondo para las farmacéuticas que, por lo que veo, con este asunto han adquirido clientes hasta entre los grupos alternativos de saludistas, naturalistas, anticapitalistas, variados, poco coherentes, evidentemente. Cursos de educación sexual para preadolescentes que van a interiorizar la idea de ser bombas de relojería y no personas que poseen un cuerpo con funciones naturales, funciones que, si bien no encajan hoy en la agenda de la modernidad exactamente como no encajaban ayer en dogmas religiosos, son humanas. Actrices famosas que se hacen extirpar los senos preventivamente por no llegar a tener cáncer, haciéndose publicidad como ejemplos de inteligencias biónicas en cuerpos equivocados por naturaleza, omitiendo que la contaminación ambiental y la alimentación odierna dan siempre más cáncer, etc. En resumen, la moda es sentirse equivocados o equivocadas, disfuncionales, débiles, desafortunadas, incapaces de sobrevivir de forma natural. Debemos ser inflexibles y con tendencia a la desesperación más extrema ante un hecho no estrictamente programado, y por eso somos seres dependientes del control y del suministro de productos. Suelo decir que las ideologías que la mayoría percibe como antagonistas nos tratan de igual manera como títeres, pero lo peor es que la gente no parece querer otra cosa. La mayoría pide a gritos estar encarcelada y que se tiren las llaves en nombre de la paradójica invención de esa nueva lista sagrada titulada Derechos Humanos o de la más moderna versión distorsionada de la palabra libertad. Cuidado con lo que deseas. Gracias por escuchar.